¡Hola a todos! Hoy voy a hacer un vídeo un tanto diferente a los que normalmente realizamos. Este vídeo es un pequeño análisis o una pequeña autopsia a un trozo de placa electrónica que ha llegado a mis manos. La misma no está ni siquiera completa, es una placa de un electrodoméstico, pero bueno, ya digo, no está ni completa, solamente es un pedazo y considero que, a pesar de ser solamente un trozo del que vamos a sacar los componentes para reutilizarlos, puede ser interesante descubrir una serie de cosas o observar una serie de cosas en la placa. Lo primero, vamos a intentar averiguar de qué tipo de electrodoméstico es la placa, a qué aparato corresponde. Viendo las indicaciones que tiene la placa, que sería el tipo de fabricante, tal como está aquí, que es ACO, y el tipo de condensador que tiene colocado en la parte de los componentes, el primer síntoma que le indicaría que es una placa de un lavavajillas sería el condensador. Tiene un condensador de un microfaradio 275 voltios, un condensador MKP, que son los típicos condensadores que llevan las placas de los lavavajillas. Podría ser una placa de lavadora, es probable, pero bueno, yo me decanto más a una placa de lavavajillas. También podría ser una placa de frigorífico, pero bueno, es un poco más complicado por el tipo de diseño, el tipo de formato que tiene la placa, que si añadimos la parte que falta, sería una placa excesivamente ancha. Por lo tanto, no me decanto por una placa de frigorífico. Ya digo, primero por el tipo de condensador, que son típicos de lavavajillas, perdón, y ya digo, dentro de las placas de lavavajillas, este condensador suele fallar bastante, luego lo vamos a comprobar, y lo segundo por la nomenclatura del fabricante. No indica nada más, pero bueno, ACO es un fabricante de placas de electrodomésticos, principalmente lavadoras, lavavajillas y frigoríficos. Lo cuarto que vamos a observar en esta placa es, vamos a averiguar si tuvo reparaciones la placa. En este caso, los conectores están cortados, pero los conectores llevan dos series de marcas coloreadas con rotulador en la parte frontal. Pudiera ser muy probable que dichas marcas vinieran de fábrica, pero también pudiera ser que dicha serigrafía, que dicho marcado, lo hubiéramos realizado durante una reparación para identificar dónde iba cada conector. Ya digo, sería un síntoma que nos indicaría tanto eso como que tuviéramos marcas en la parte superior. Estos arañazos que tiene, también serían otro indicativo, pero bueno, estos los he realizado yo, intentando sacar los conectores. No es el indicativo realmente de que en la fábrica lo hubieran intentado, perdón, que en campo, en el aparato, lo hubieran intentado sacar para realizar alguna comprobación. Otra indicación que nos pude dar de que esta placa haya podido sufrir algún tipo de intento de reparación o algún tipo de comprobación, es que en los puntos de test, que luego hablaremos más tarde, está marcado como si hubieran apoyado un polímetro, un equipo de medida. Tanto este, como una ligera marca que tiene este otro de aquí, que sería la entrada de alimentación. La placa tiene una serie de resistencias. Ya sería el quinto punto a revisar o comprobar. Tenemos una serie de resistencias, todas iguales, de un valor de 47K y otras de 4,7K. En esta parte, si miramos por el lado de los componentes, vemos que todas las resistencias van a el conector de salida que no tenemos conectado. Por lo tanto, este conector de salida sería un conector de señales. Posiblemente alguna sonda, algún termostato del lavavajillas estaría conectado en este punto. Ya digo, al tener resistencias, sería la parte de conexionado de entrada de señales de la máquina. Aparte de las resistencias de 47K y 4,7K, tenemos, bueno, otras más pequeñas de 22K. Esta es de aquí. Y tenemos una resistencia grande, de 100 ohmios. La resistencia de 100 ohmios no estaría realizando el mismo trabajo que realizan las resistencias pequeñas. Las pequeñas serían resistencias de señal. En cambio, la más grande sería una resistencia de protección. Sería una resistencia con función de fusible. Suelen colocarlas de este tamaño, no suelen superar los 100 ohmios. Y aparte, tal como vemos, está colocada dicha resistencia en la línea de alimentación del condensador. Por lo tanto, ya digo, muy probablemente una resistencia de protección. Son las típicas que se calientan, que en la parte inferior, pues aparecen oscurecidas del calor que generan. Lo sexto que vamos a comprobar es si tanto el condensador como la resistencia está bien. A ver si esta placa, por casualidad, la cambiaron por avería del condensador de un microfaradio o avería de la resistencia de 100 ohmios, que estuviera cortada. Para eso, vamos a utilizar un medidor de multicomponentes, un polímetro. Voy a utilizar el medidor multicomponentes por un motivo. Porque el mismo aparato me puede medir la resistencia y el condensador. El condensador, hay que recordar que antes de conectarlo a este tipo de aparatos, debemos descargarlo. Está descargado ya de por sí, ya que es una placa muy vieja. Y aparte está partida. Pero no está de más el puentear el condensador. Pues nada, comprobaremos lo primero en la resistencia. Que por el valor que es marrón, negro y marrón, nos toca dar unos 100 ohmios. Y tal como vemos, da un valor de 108,5 ohmios. Por lo tanto, la resistencia está perfecta. Genial, porque la podemos reciclar, recuperar, para otros usos. Y comprobaremos el condensador. Es un condensador de un microfaradio. El medidor nos da 1052 nanofaradios. Por lo tanto, 1,052 microfaradios. El condensador está ok. Y la SR es de 3. Para este tipo de condensadores estaría bien. Ya digo, esta placa, descartamos que la cambiasen por avería de la resistencia grande, de la resistencia de protección o del condensador. Otra cosilla que podemos observar en la placa. ¿Esta placa la diseñaron para poderse reparar? La respuesta es que sí. Esta placa tiene puntos de test. Que serían todos los P que tiene marcados aquí. En los conectores de salida. Aparte de esos, tenemos estos otros puntos de test. Que corresponderían a estos de aquí. El P120, el P121. Tal como veis, son puntos de test. Donde, en caso de tener que realizar comprobaciones. En la placa, se puede pinchar un polímetro. Y se pueden realizar mediciones. Tal como comentábamos antes. En esta placa, ya realizaron en su momento medidas entre P9 y P10. corresponden al conector grueso de entrada. Por lo tanto, muy probablemente, este conector era la entrada de alimentación de 220 o de 110 voltios, según los países, a la placa. Ya digo, sería la entrada de alimentación. Tal como veis, sin saber mucho más de la máquina, solamente observando un poco, podemos llegar a dilucidar, llegar a descubrir una serie de cositas en la placa. ¿Qué avería tuvo esta placa? Eso ya es más complicado, ya que nos falta la mayoría de la placa. Pero bueno, lo que sí os puedo decir, es que no era una avería inicialmente, pero estaba en vías de avería. Y es la soldadura que tiene la placa en esta parte de aquí. Esta soldadura, espero que se pueda apreciar un poco con la cámara, que no se desenfoque. Esta soldadura está semipartida. No fue la avería principal de la placa, pero sí que es una avería que estaba en vías de producirse. Ya que ya digo, la soldadura está fría y está prácticamente partida. Y ya por último, una curiosidad, más que nada, ya que hemos observado, y es que la placa lleva tres puentes, tres jumpers, que serían el 12, que está aquí marcado, este que falta un trozo, no lo tenemos completo, y el jumper 1, que tenemos aquí. Una curiosidad que tiene la placa, es que el jumper 1, el J1, no vale absolutamente para nada. Ya que, si le damos la vuelta, podemos observar que el jumper 1, lo único que está puenteando, es una pista general de masa. Por lo tanto, este jumper 1, o sencillamente también es un punto de comprobación, un punto de conexión, de medida de voltaje, en la parte de los componentes de la placa, para que podamos realizar mediciones entre este punto y otro punto, por ejemplo, o sencillamente el fabricante lo ha colocado sin utilidad ninguna. O porque fuese una placa que, en otras revisiones del aparato, en lugar de un jumper, llevase algún componente o algún cable soldado, algún sensor soldado directamente a la placa. Pues nada, como veis, de una placa que inicialmente iba al cubo de la basura, pero bueno, ya lo último que os comento es de que esta placa voy a reciclar todos los componentes, las resistencias y el condensador. El conector es lo único que no vale para nada en esta placa, ya que es específico para esta. Y para otros aparatos, pues yo no le voy a dar utilidad, pero ya digo, a todo lo demás sí que le voy a dar utilidad, por lo tanto lo voy a sacar. Que veáis que de una placa sencilla, de un trozo de placa, más concretamente, podemos realizar una pequeña autopsia y llegar a averiguar algunas cositas. Pues nada, espero que os haya servido de utilidad, que cuando tengáis alguna placa la veáis con otras vistas y os dé para investigar un poco qué le puede haber pasado a la placa, o qué utilidad tiene la misma, o qué componentes lleva y qué función realiza cada componente. Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, que no me haya enrollado mucho. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Re para todo mismo.